De dos disparos fue asesinado Stewart Ramos Flor de 21 años en el sector de las Torres del municipio de Chiriguaná. El cuerpo del joven fue encontrado junto a una nota que contenía las siglas EGC. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del homicidio y la posible relación de las siglas con el crimen. La mañana de este jueves perdió la vida Stewart Orlando Ramos de 21 años, quien fue asesinado de varios impactos de bala en el barrio Guillermo Payares de Chiriguaná, Cesar. A pesar de ser trasladado al hospital local, Ramos falleció debido a la gravedad de sus heridas. Testigos informaron que los agresores dejaron panfletos en el lugar del crimen, sugiriendo que el asesinato podría estar relacionado con limpieza social, una modalidad de violencia que alarma a la comunidad. Las autoridades locales y la policía han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si se trata de un caso de limpieza social. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!